Oye como suena padrota, pues aquí nacen Aquí nacen con el Y aquí nacieron Chuchito Viene Chuchito arriba Viene con sabor Toda la frontera Y toda la bandera Esa copa deja de desacatar De las panzanas El chino de las hamburguesotas El chino de las hamburguesotas Oye toda la fuerza Martita y Cacho Martita de las once Esa presa es jota, 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 jota Pues si es Hombre y ciudad de Pues si chaparra Evo, otra, pues El chino de las hamburguesotas El chino de las hamburguesotas Toda la noche contra diosos La barra con 47 Vení, vení, vení Contigo Chuchito Aquí por aquí Venga, venga Venga, venga Esa chiquitita De aquí La revista, venga Cubicito Angelito Tiki, wepa Es lo que dice Pongamos en inglés Lucas Venga no me encuentro Aquí podemos Martín es altri Lucky Comigo Chuchito Ahora mismo Lucky, 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 lucky ¡Venga! Ya llegó la verita Pinoche Tema extremo al estilo Lucky Style El sonido callejeros voy Lucky Style Vamos a bailar La cumbia de los toques Lucky Style Esta es la música del tiemblo Lucky Style Ya llegó la Berlito Todos mis chapeles Todos mis chapeles El papá por arriba Esta también es hermana del Chucky Todos mis canales Todos mis canales Una mano arriba La bomba de Puebla Perdón se me mete esa chingadera Ya señor Sonido de las estrellas Dice Ah que sabrosa Lucky 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 Ah que sabrosa Lucky Dice Dice la Berlito Dice la Berlito Jueve Dice la princesa Adi La leña de ese tipo Ane Uno, dos, Guatito La sonrisa Roquetota Hueso, cate En el solitero Un tapuz La sonrisa Roquetota Puebla ¡Suscríbete! 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 Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV